La sensación de los abogados en una manera de apoyo a todos sus abogados lo hemos constituido porque entendemos ya las reiteradas ocasiones que la Policía Nacional había faltado. Tuvimos el caso de Blanquito, tuvimos el caso de Luis Cabrera, tuvimos el caso de Nelson y ahora tenemos el caso de nuestro amigo y compañero Papo, pero ya así lo tuvimos con un caso de Argelia Lora, pero así lo tuvimos también con un caso de la fiscal Nuris, o sea, no hay ese respeto hacia nosotros. Yo creo que tenemos un compromiso con 500 y algo de abogados, si bien es cierto que ellos son 3 mil y pico, algo así de policía, nosotros simplemente somos abogados y donde quiera que haya un abogado que necesite del colegio de abogados, es nuestro deber darle apoyo correspondiente. Dicen que ustedes están en conturbenos con la fiscalía. Que no se le escuchó a ellos, ellos no pueden expresar a ellos. No, 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 en conturbenos con la policía, con la fiscalía, al contrario, yo hemos recibido el apoyo de la fiscalía, hasta cierto punto, porque si bien es cierto de que había un abogado preso, lo primero que se hizo después de una llamada fue buscarle ese abogado, y una vez que se iba a dar su libertad aquí, entonces volvieron y lo apresaron. Entonces, en ciertas partes sí hemos recibido el apoyo de la fiscalía, y sí ciertamente cuando uno deposita la querella correspondiente, tiene que ser por la fiscalía, no podemos poner una denuncia, una querella contra la misma policía en su propio despacho, eso es evidente que debe ser así. La pregunta que se... No, ya nosotros depositamos, ahora se les va a notificar, ellos entienden, entienden ellos que la querella de nosotros, debe ser hizo por el colegio de abogados, bueno, vamos a esperar en que jurídicamente ellos establecen eso, porque hay una violación al derecho penal, hay una violación al derecho constitucional, hay una violación al procedimiento establecido en el Código Universal Penal, que no tiene nada que ver con ética, porque tal como él lo dicho, él no ha violado la ética profesional, porque él no estaba en el ejercicio. ¿No ha violación? Bueno, ya se ha establecido que no, ellos de antemano han puesto que no va a violación. Licenciado, la pregunta que usted nos hagamos, ¿por qué es el bloque del coronel, en este caso, cuando el coronel no fue calentado allá en Contrapapo? Todo eso viene en cascada, eso es como el dominó, la misma ley te establece que la actuación es hecha por unos policías, subalternos, y más cuando ellos te establecen a base...